En un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos, lograrán vencer al enemigo. Las guerreras mágicas. De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiaron nuestro destino. Las guerreras mágicas.